El reconocimiento para estos dos grandes de nuestro folclore nacional ¡Vaya! Sí, aquí está Y la combinación perfecta del bueno con arpa Crucio y Tomás Pacheno Claro Con su estilo y caranero ¡Como a ti te gusta! ¡A bailar, a bailar! ¡Arriba esos globitos, todo el mundo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Y dónde está ese cariño? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Tomás! 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 ¡Los hermanos Pacheco! Desde el mundo siempre va a dar un mundo Por valles desconocidos muy contemplados Mirándome a su mujer de hermosa flor Ya me repetí mi vida perdida Y yo me distingue ¡Arriba! 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 ¡Los agusa! ¡Buena! ¡Tomásito Pacheco! ¡Hola! ¡Doctor Callagüeyo! ¡Fuerguaral! ¡Luchito Cuéros! Yo no quisiera mirar lo que has mirado Acabe de gritar en la experiencia El mundo es un mercado donde se encuentra Acarició en la llanta de provincia Yo no quisiera mirar lo que has mirado A través de gritar en la experiencia El mundo es un mercado donde se encuentra Amor es un lugar de mar la conciencia Eres bonita, eres sensosa Pero no me gusta, eres remanenta Eres bonita, eres cansosa Pero no me gusta, eres remanenta Y ahora si, vamos Sube, sube, sube Sube, 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 sube Vamos Yolandita Guerrero Y arriba los manitos Y los manitos arriba, 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 arriba Lucio y Tomás Así Para gozar Esto, 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 esto Feliz aniversario Lucio y Tomás Pachismo Vamos Y la gente a línea de Canin Y Oye, Nico La gente a línea de Canin Violita Pacheco Teresa Pacheco Feliz aniversario Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Epa Vamos Goza, goza Y Y arriba, Santa Cruz Y toda la gente a línea de Guillermo Soprado Auquimarca Epa Hey Hola Feliz cumpleaños Pensa Pacheco Hey Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños César Pacheco Feliz cumpleaños 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 El mundo se admiró del más pasión que yo di Como no me admiro yo, otro se hace el peor de Dios El mundo se admiró del más pasión que yo di Como no me admiro yo, otro se hace el peor de Dios Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala huella se crucerá, un grisolito se borrará ¿Cómo dice? Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala huella se crucerá, un grisolito se borrará ¡Esto! ¡Vaida! Y arriba Pacho Arriba la gente arriba de Pacho, Santo Domingo ¡Epa! ¡Vamos, vamos! ¡Gosa, gosa! ¡Ay, ay! Arriba Huancayo Huancayo, la ciudad de Cuantanales, Huancayo ¡Sí, señor! ¡Vamos! Yo quiero ver esos globos arriba Arriba las manitas, arriba las manitas, arriba las manitos ¿Y dónde están las cervezas? ¿Quién le dijo salud? ¡A Lucio y Tomás! Por confiado te entregué, la llave es en mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana... Por confiado te entregué, la llave es en mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana... Yo tuve la esperanza de quererte a sufrir Tú misma tienes la punta, yo me la devuelvas ¡Y cantamos! Yo tuve la esperanza de quererte a sufrir Tú misma tienes la punta, yo me la devuelvas Y cantamos en mi corazón Ay, por Dios, por amor de Dios Te canto en mi corazón Tanta como un, tanta como otro De la chica que no se le da ¡Otra vez! Ay, por Dios, por amor de Dios Te canto en mi corazón Tanta como un, tanta como otro De la chica que no se le da ¡Y arriba! ¡Oiga! ¡Y se mueve! ¡Y se mueve! ¡Y se mueven las mujeres, los varones! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Hola, Rocío! ¡Cómo estás, mi amor, Rocío! ¡Hola, Rocío! ¡Arriba! ¡Para mi gente! ¿Y dónde estás? ¡Hola, Rocío! ¡Hola, Rocío! ¡Hola, Miriam! ¡Oiga! ¡Aquí! 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 ¡Feliz cumperseño, Lucio! ¡Y demás! ¡Para mi gente! ¡Oiga, Torgato! Y la gente hueraz ¿Dónde están los hueracinos? Arriba, 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 arriba Tomasito, Tomasito, Tomasito Lucio Pacheco, feliz aniversario Así, 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 así Pero qué bonito se goza Julio Castillo, Majita Araña Baila, baila, sí Goza, goza, con Lucio y Tomas Los hermanos Pacheco Ahora, 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 así Y arriba, todo el mundo arriba Qué bonito Javiercito, Javiercito Guerrero Hacemos todos, bailamos todos Con Lucio y Tomas Pacheco A la hora Javiercito Ventura Ventura Producciones Ahí, 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 ahí Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven Chicas bonitas Vamos Lucio, vamos Tomas, vamos Tomas Así se goza Y las chicas, ese grito, chicas Así, 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 así Pero qué bonito se goza Pero qué bonito se baila Como Lucio y Tomas Como Lucio y Tomas Aminito Y ahora, para ti, para ti Sí, 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 sí Y la gente de Guedas Y la gente de Amcash Y dónde están los santacrucinos Arriba, arriba, arriba De la doma nace Dos De los árboles y el viento Salud, salud De una linda huancadina Nos llevamos más sinceros Nos llevamos más sinceros ¡Qué bonito, oiga! Yo te quise, no lo riego Que el amor me tuvo ciego Si te quise, no es por una Sí, ya me no sé por qué será Sí, ya me no sé por qué será ¡Y la familia de Arbaco por Juancho! ¡Cuántas veces yo te lucho! ¡Jantemos todos! Anda metido en mi lado ¡Sí! Me has querido retirarte Porque mi amor te ha gustado Porque mi amor te ha gustado ¡Eso! Tú me darás un besito Yo te daré un besito Un besito chiquitito Que es para mi costito ¡Fuertecita! Tú me darás un besito Yo te daré un besito Un besito chiquitito Que es para mi costito ¡Y dónde están los centros de cruzinos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Dónde están esos globos? ¡Arriba todo el mundo! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Así! ¡Lucio Pacheco! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí! ¡Pero qué bonito! ¡Bázalo, bázalo, bázalo! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ataña, papá! ¡Están ganando las mujeres! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Lucio ya más! ¡Así! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Para que lo más se nena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ese, ese! ¡Qué bonito! ¡Con esta sí! ¡Con esta no! ¡Con esta sí! ¡Con esta no! ¡Con esta chinita ni quedo yo! ¡Con esta de fin, camiseta! ¡Dos! ¡Dos! ¡A veces sí! ¡A veces no! ¡A veces sí! ¡A veces no! ¡Me están mirando ahí! ¡Exen que no! ¡Me están queriendo allí! ¡Eso! Arana, arana, arana chancayana, así Con esta chicaray, esta chicaray Y ahí están los santacrucinos, santacrucinos de oro Con esta chicaray, con esta no, con esta chicaray Con esta gordita, con esta chiquita, con esta chiquita Y esa chorita, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no Y esta mía, con esta chiquita, con esta chiquita Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Mi Sabrina Cristina González Hola, hola Miguel Tecolario Y siempre, Lucio y Tomás Pacheco Conta aquí Perú Eso, 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 eso Gózalo, báilalo, brinda con ellos Así, 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 así Fiesta total Lucio y Tomás Siempre en tu corazón Diferencia total Total, total, total